Hola a todo el mundo, soy GloverMast y en el video del día de hoy como pueden ver les voy a estar enseñando y abriendo el amiibo de Super Smash Bros de Squirrel Este como pueden ver, ya tengo el de Pokémon Trainer que se lo enseñé en el video anterior de amiibo Y el de Charizard que se lo enseñé en uno de mis primeros videos de amiibo Entonces pues ya tengo a Charizard, Pokémon Trainer y ahora voy a abrir el Squirrel ¿Quién me falta? Ivysaur para tener los 3 de Smash Bros completo Vamos a ver, si podemos conseguir la Ivysaur, por lo menos a ver si hasta Navidad, etc, para tratar de conseguirlo, por lo menos a ver si para Navidad lo consigo O si alguno de ustedes lo encuentra, déjeme saber donde lo encuentran Pero nada, pues si, en el día de hoy vamos a estar abriendo a Squirrel de la serie Super Smash Bros Obviamente un Pokémon tipo abuela y es uno de los primeros 3 starters de los primeros juegos de Pokémon Red and Blue, Yellow y Green Pokémon Red, Blue, Green, Yellow O sea, aquí pueden ver la caja que se ve de lo más nice, me encanta la caja del diseño Con el nombre Squirrel atrás, no se ve bien porque es bien clarito Amiibo, Nintendo Y la parte de atrás tiene Amiibo Obviamente el Switch y el 3D, donde se puede usar Yo tengo aquí la maquinita también para el 3D Y Como pueden ver Aquí para abajo Tienen El dibujo del Amiibo Squirrel, una foto Y una foto de Squirrel con el Pokémon Trainer en la parte de atrás En el juego de Smash Bros Porque recuerden que el Pokémon Trainer El que manda a los 3 Pokémones Charizard, Ivysaur y Squirrel Este Prácticamente Super Smash Bros Y esa es la parte de atrás A un lado Y al otro Y abajo Pues nada Entonces lo otro es Que este Amiibo se da lo más grande Ahora vamos a abrir cuando Ahora lo podemos abrir a ver Como se ve Si ven ahí o no Ah, y recuerden que si tienen Menos de 6 años No pueden usar los Amiibo porque Eso es lo que dice Nintendo En Booth, yo sé que la gente se lo da a todo el mundo Ok Pues Vamos a abrirlo Y después vamos a compararlo en el tamaño Con Pokémon Trainer y Charizard Que son casi el mismo tamaño Charizard un poco más alto Ok Vamos a abrir Add Square Tool Ahora mismo Oh oh Ya, ya Amiibo Este me fue bueno Siempre la caja se daña todo Cuando uno lo va abriendo Mira esto Se va despegando Y no se Sale la parte de acá Ustedes lo vieron con el de Dicho Vamos a tratar de abrirlo por acá Para no dañarlo todo completo Espera, me asustó Vamos a abrirlo Y aquí lo tenemos Ahora vamos a sacarlo Así se ve Drono nice Me encanta como se ve En la parte de atrás Y dejamos algo rápido Antes de sacarlo Y esto es lo que yo voy a hacer Uh, buen acceso El olor Amiibo Super rico Este Amiibo huele bien brutal Me encanta el olor De plástico Por eso Ok Vamos a abrirlo Hace tiempo Hace tiempo que no hago Son los videos Verdad Antes yo lo hacía Ok La parte abajo La caja ya abierta Ah y se preguntan Donde yo conseguí Esta amigo Usualmente yo los consigo En Best Buy Pero esta vez Lo conseguí en Walmart Porque en Best Buy Se lo habían llevado Ya a todos Y recuerden que yo tengo Literalmente yo lo que estoy haciendo Ahora en coleccionando Todo Amiibo de Pokémon Pues tengo todo Amiibo de Pokémon Menos Ahora lo que me falta son Detective Pikachu Ivy Sword Y Incineroar So Estamos bien en la coleccion Porque Ivy Sword salió Lo voy a abrir para navidad Como Incineroar Que también salió Que no ha salido todavía Va a salir en noviembre Aquí pueden verlo todavía Vamos a sacarlo Uh, un montón de ruido que hizo eso Y Aquí lo tenemos afuera Recuerden que todos los Amiibo Siempre tienen esto Para no poder usar Amiibo En la caja En otras palabras Te obligan a abrirlos Si los quieres Si quieres usarlos No puede ser como que De la gente que Los colecciona en la caja Y no los puede usar En el mismo tiempo Como hacían los Skylanders Pero Amiibo Tienes que Abrirlos de la caja Obligados si los quieres usar Que eso en realidad A mi no me gusta mucho Porque O sea A mi me gustaría tenerlo en la caja Y dejarlo así Pero whatever Yo lo hago para usarlo Y para enseñárselo a ustedes también Porque Ya vamos a hacer Ok Aquí pueden ver Abajo En la base El signo Super Smash Bro Como todos los otros Amiibo De la serie Super Smash Bros En la parte de abajo Lo vimos todos los otros Amiibo Sé que no se ve bien Pero No es interesante Este Y Aquí pueden ver el Amiibo De Squirtle Super cute Y Super bien Hecho O sea que no tiene nada mal Pueden ver el caparazón Que Tiene Este como que Este brillo Más glossy que la piel Y Te da la diferencia Entre El caparazón Y la piel Tiene un stand Obviamente transparente Aquí lo pueden ver Los deditos super cute La barriguitito Y la cara feliz De Squirtle Que de todas maneras Si lo ponen así Con la cola Tapa el stand So No se va a ver el stand Y es como si Squirtle Estuviera trepado En la cola Que es básicamente Una de las cosas Que Con lo que la gente Lo reconoce Y En este Amiibo Fíjense Que la línea de división No se nota Literalmente A ver No se nota La línea de división De la cabeza Supongo que por aquí Hay alguna Y no se nota Que bien Está hecho este Amiibo Me encanta Este Amiibo Está en perfectas condiciones El pie se nota Un poquito más la línea Pero Es bien difícil de verlo Es como que Esta a mi posta En perfectas condiciones Mirenla un poquito Tiene los dos puntitos De la narito Y no tiene Ni un raspazo Ni nada Esta a mi posta Un 10 de 10 Ahora vamos a Comparar a Squirtle Con Charizard Y Pokémon China Aquí lo pueden ver El lado de Charizard Básicamente Es del tamaño De Charizard Porque recuerden que Además de que Lo hacen grandes Para que La ala Es lo que le pasa Charizard Tiene la ala Más grande Que es lo que le pasa A Squirtle Pero la cabeza Del mismo tamaño Obviamente Este no es como que El 6B la de los Squirtle Pero Lo hacen obviamente Para que el Amiibo No sea súper chiquitito Y se En realidad Es un buen Amiibo No está mal hecho Para nada Y ahora Vamos a ponerlo Al lado Del Pokémon Trainer Que es otro De los más recientes Que salió Y el Pokémon Trainer Es más grande Que Squirtle Vamos a ver Si lo pueden ver Aquí bien Es Así La cabeza La cabeza Es lo que le pasa Por un poquito Más grande Que Squirtle Súper Bien se ve Y ahora tenemos A El Pokémon Trainer Con Squirtle A un lado Bueno Vamos a poner Squirtle aquí Y Charizard En el otro lado Nos falta uno Ustedes saben Quien es Y ese es Ivysaur El tercero Nos falta Ivysaur So Ahora tratar de conseguirlo Pero ahí pueden verlo Y ahora Lo que voy a hacer Es que lo voy a poner En El Nintendo Switch En el juego De Smash Bros. Ultimo Y para que vean Como es que se ve Ok Este Aquí pueden ver Puse el Amiibo Squirtle En el control Obviamente rojo Aquí en esta parte Que es donde se leen Los Amiibos Y ahora vamos a ponerle El nickname Vamos a ponerle Baby Turtle Un Amiibo Rápido que Vale Pero atención No lo puedo poner Baby Bueno Puedo hacer algo Este Nada de hacer algo Voy a borrar el momento Turtle Y vuelvo rápido Ok Ahora Lo que hice fue que Borré el espacio Para crear el nombre completo Ok Ahora tengo que volver A poner En el Amiibo En el control Perfecto Tiene la Registration Hecho completo Y obviamente Se cuenta como El Pokémon Trainer Porque Squirtle Personas aparte Parte del Osea Parte del Pokémon Trainer De los 3 Pokémon Como ya había dicho Estamos a ver Cual de los Pokémon Trainer Se elijo Puedo elegir La nena O A cualquier Pokémon Trainer Nene Pues básicamente Esto es lo que voy a hacer Voy a escoger a la nena Porque siempre Escojo el nene Osea tengo A Charizard con el nene Al Pokémon Trainer Normal como nene Y lo más seguro Ahí visual lo coja Con el nene So Quiero poner un Pokémon Trainer Nena Por lo menos con Squirtle Supongo verá Cual de todas cosas Voy a coger A esta Pues se parece Al original Pero cambia un poco Y a mi me gusta Los que se parecen A los originales Pues vamos a dejar Con este Y vamos a ver Como se ve Squirtle Y ahí lo tenemos Super Cute Mira que bien Se ve Se ve Squirtle De Smudge Bro Me gusta Como se ve Me alargo Ok Entonces Los niveles Que uno puede hacer Level Up Y aquí Es para pelear Si no me equivoco Si Voy a ver Para atrás Lo podemos mandar Un Journey Pero no me interesa Ahora Y Customize Es cambiarle Básicamente Nickname Firecolor Y Learn Que obviamente On Porque es para que Sude nivelitos Y ahí pueden ver El Pokémon Trainer Nena Con Squirtle Super Cute Ahora vamos a darle Pull Away Y Guardar los datos Y listo Y ya Pues gracias a todos Ustedes los que vieron Este video En realidad Espero que les haya gustado Mucho Y básicamente Ser amigo Squirtle En realidad Me gustó mucho Este amigo Porque está super bien Hecho No tiene ningún Error ni nada Y así como me gustan A mi las cosas Sin raspasos ni nada Porque no tiene raspasos ni nada So Es un Amiibo De lo más bien hecho En realidad Nintendo está mejorando La calidad de los Amiibos Fue el relajo Y Nada Gracias a todos por ver el video Por favor Suscríbanse Si no lo han hecho Y les gusta este tipo De video Por favor Suscríbanse A mi canal Me pueden seguir Por Twitter Que me llamo Glovermas Como aquí En Youtube Y por favor Si les gustó el video Denle like Y se lo pueden compartir A todos sus amigos Que les guste un Amiibo Y nada Hasta el próximo video Adiós